Este 19 de noviembre se llevará a cabo EPIMA 2020, un encuentro empresarial de impulso a las pymes madereras y que busca abordar los desafíos que significa el potenciar a la industria global siempre con foco en lo local, proponiendo además soluciones en cuanto a productividad y sustentabilidad para la construcción. Es un espacio de encuentro entre empresas pymes madereras industrializadoras con el mundo de la construcción. Queremos impulsar el desarrollo local y la economía de las regiones de la Araucanía y los ríos, junto al apoyo y financiamiento de Corfo y el programa Madera Alto Valor. La actividad es financiada por Corfo y se encuentra en el marco del desarrollo del proyecto Transforma Madera Alto Valor, gestado hace ya cinco años, convirtiéndose en un encuentro regional de empresarios forestales y madereros con el mundo público, profesional y académico. Como Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, es muy importante nuestra participación en EPIMA 2020. Creemos que tenemos que conocer las pymes madereras, conocer también cómo se produce la madera en nuestra región, en la región de la Araucanía y también en la región de los ríos, para que así, como profesionales de la arquitectura y de la construcción, podamos integrar de mejor forma este material sustentable en nuestras construcciones. El evento se llevará a cabo de manera digital debido a la contingencia, siendo transmitido a través de la dirección web que aparece en pantalla. Los dejamos cordialmente invitados a EPIMA, Encuentro Empresarial de la PYME Maderera, que tendremos este jueves 19 en forma digital. Las inscripciones en www.maderaltovalor.cl El evento, que tuvo su primera fecha el pasado 12 de noviembre para las regiones del Maule, el Ñuble y Bío Bío, contemplará este día 19 a la Araucanía y los ríos, teniendo como orador invitado al presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel. El evento como vecino, ciudadanos que nos exigen.